¿Vos sabías que estos controles de precios, este patrullaje de góndolas que está haciendo el gobierno a través de los piqueteros y los sindicalistas, es una maravillosa estrategia de comunicación para echarle la culpa de la inflación a quién? A las empresas. ¿Y sabes por qué es muy probable que sea exitosa? Entérate en la hora de Maquiavelo este domingo a las 22, no te lo podés perder.